Amarte como te amo es complicado Pensar como te piensas es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quieres un peligro Ya no sé qué hacer para que estés bien Se apaga, desaparecerá tu amanecer Cuando arrastra tú ves, aprender a bajar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso y regalarte mis paladas Tentar para calmar tus miedos, quiero que no te empate nada Solo quiero darte un beso y regalarte mis palmas Tentar para calmar tus miedos, quiero que no te empate nada ¡Vamos! ¡Gloria oigos! Según tu padre mío te no daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias ¡Vamos! Ya no sé qué hacer para que estés bien Son palabras, son palabras, parecen al tu amanecer Palar en portugués, aprender a bajar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te empate nada Solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor el alma Levarte a conocer el cielo, quiero que no te empate nada Solo quiero darte un beso y regalarte con mi amor el alma Levarte a conocer el cielo, quiero que no te empate nada Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te empate nada ¡Darte un beso!